En Gigante siempre alcanza para más en los viernes de asador. Molida selecta de res a $31.90 el kilo. Y ahora un 10% adicional con tu carne vale en pollo, res y cerdo. Y milanesa de cerdo a $28.90 el kilo. Gigante, bodega gigante y super G, número uno en oferta sobre precios bajos.